Los llamados arcos de seguridad de identificación vehicular y de cámaras de vigilancia removibles y fijas con botón de pánico iniciaron a ser instalados en avenidas principales de Cancún, como parte del programa Quintana Roo Seguro. Las estructuras metálicas colocadas en las avenidas Tulum, Ixcaret, Nichucté y Quinips en forma de T, forman parte del circuito de seguridad perímetro estatal que permitirá la lectura de placas y el chip del registro público vehicular que estarán conectados al centro de control, comando, comunicación y cómputo. Como parte del plan también inicia la instalación del circuito de seguridad denominado video y vigilancia que consta de un poste con una cámara PTZ Pan y Zoom. Otras tres fijas y botón de pánico intercomunicador que será utilizado para reacción inmediata ante delitos de alto impacto.